La verdad que tienes, como decían en uno de esos reportajes que tú hacías maravillosos con Interview, decían de ti, encarna la tía con voluntad, ideas y decisión que llena los días de vida. Es una frase dedicada a ti antes de esto, quiero decir que esa es la imagen que transmites. Pero Ana Torroja, que iba contigo en ese día, una persona muy conocida, seguramente con un carácter diferente al tuyo, ¿cómo es tu reencuentro con ella después del accidente? ¿De qué habláis? Bueno, nos reencontramos todos, yo salí la última del hospital y vinieron a casa, porque ellos ya estaban con más movilidad y la verdad que fue muy emotivo todo, porque además yo no lo sabía, al hospital no pudieron venir, porque ellos habían estado en el hospital también, claro, estaban los pobres mal, pero como vimos cerca vinieron y la verdad que fue muy emotivo, por supuesto, pero Ana tiene una fuerza que no conoce a nadie, lo que pasa es que Ana es más tímida, reservada y muy tímida, pero Ana es muy dura, Ana tiene una fuerza brutal y la quiero muchísimo. Sí, lo que pasa es que se hable de su vida privada nunca le ha gustado siempre y entonces en este momento ella era foco también de atención en ese sentido, quiero decir, era algo que a ella le preocupaba especialmente, que se preguntara por ella, por su salud, por cómo estaba. No, no, hombre, yo ya sabéis cómo soy, yo vengo a hablar de mi libro, de mi libro, de Ana, hombre, claro, está claro, Ana ha tenido el accidente conmigo y bueno, por supuesto tengo que decir que está mucho mejor, tiene sus secuelas, todos nos hemos quedado con secuelas, unos más y otros menos, pero ella tiene sus secuelas también, está un poco fastidiada, claro, pero está ya puesta más y más. Y seguís siendo buenas amigas. Sí, hombre, claro. Esther, yo creo que esto une más todavía. Esther, yo sigo obsesionada cada vez que ponen la foto del coche, no sé ni cómo te tengo delante, de verdad que no sé a quién dar ya gracias, pero las secuelas, has pensado, o sea, las tienes, ¿cuáles van a ser? ¿Qué va a pasar? Eso es, tú vas pasando fases, ¿no? Primero lo que yo te decía, te encargas de tal, de superar el dolor, de no sé qué, de que esto se cure, de que te quiten las grapas, de en fin, todo eso. Y ahora, bueno, ahora estoy llegando al momento en el que sigo con mi recuperación, sigo con mi rehabilitación, pero esto está llegando ya también a un final, porque esto va hasta donde va, mi pierna no dobla más de esto, esto es lo que hay. Y evidentemente estoy muy limitada, no puedo poner tacones, no puedo estar más de cuatro horas de pie, mi rodilla de aquí a cinco años me va a dar muchísimos problemas, porque la tengo hecha mixto, y estoy mucho más limitada, eso es, claro, ahora no sé, no voy a poder ejercer mi profesión como lo hacía, porque bueno, ya sabéis, ¿no? Yo además que toco un poco todo, pues habrá muchas cosas que no puedo hacer, lo que pasa es que yo en todo momento intento aceptar lo que hay, ¿sabes? Yo además soy una persona fuerte para eso y mira, yo soy muy feliz, ¿quién es que te diga? Hay muchas cosas en la vida que me dan felicidad, lo más importante para mí es mi casa, mi familia, mis niños y mi marido, entonces yo te iré a lo otro ya que sea lo que sea.